¡Seamos en este programa súper especial! ¡Vamos a empezar! Javi TV ¡Cumbia! ¿Cómo dice? ¡Cumbia! ¡Así! ¡Lanzador! Y vamos a empezar con la primer cumbia Esta es una rola que quedó pendiente allá en Puebla En Plaza de los Gallos La íbamos a estrenar, pero hoy ¡Toluca! Aquí nace, aquí se hace La cumbia sabrosa Pero poderosa ¡Cumbia! ¿Quieren escuchar a la banda hoy? ¿Quieren escuchar a la banda? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Vámonos a bailar! ¡Cumbia! ¡Que baila Toluca! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Para el club bailar conmigo! ¡Maya hermosa! ¡Ya nos acompaña con famoso! ¡Dice! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Esta noche! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Inizamos a bailar sí! ¡El repaso de aquí, Colombia! ¡Famoso! ¡Esta noche! ¡El sonido fantástico! ¡Y toda la banda! ¡Eres el rompio tras metal! ¡Y toda la banda de Toluca! ¡Dice! ¡Cumbia! ¡Vamos gozando! ¡Cómo te sé! ¡Todos van a bailar! ¡Ya llegó la banda de Tlaxala! ¡Llegan unas patinas muy perdidas! ¡Las van a regañar muñeca! ¡Para el masa Shelly! ¡Sie la chelita! ¡Para el masa Yes, Yes! ¡Ay, quito! ¡El club baila conmigo! ¡Y toda la banda siempre conmigo! ¡Dice! ¡Vamos gozando! ¡Échale el sabor! ¡Cumbia! ¡Y este es el ritmo sábado! ¡Vamos gozando! ¡La banda de Tlaxala! ¡El fabuloso! ¡Chapulí! ¡Concésame el chapulí! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Ya se ve la rueda! ¡Cumbia! ¡Cumbia en la rueda! ¡Esto! ¡Se llama la cumbia sabrosa! ¡Cumbia! ¡Pero poderosa! ¡Sobre las tarolas! ¡Para el niño 3 de calle el Toñito! ¡Aguelitos Megatron! ¡Y así! ¡El club baila conmigo! ¡Miches y Altito! ¡El tránsito de los apretados! ¡Don Corjito! ¡Carolitas de cristal! ¡Chiclán y las pequeñas buarabes! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡La familia poberosa de Toluca! ¡Que son! ¡Puro contagué! ¡Puro contagué! ¡Puro contagué! ¡Puro contagué! ¡Sí! ¡Cumbia! ¡Y ese! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Y gola! ¡A-A-A-E-B! ¡Que baila la B! ¡Esto es Luca! ¡Esto es la noche de la noche! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Toda la banda desde Puebla! ¡Papis de papis! ¡Igobernables! ¡Esta noche mambora! ¡De coraza! ¡Esta la cara llevará! ¡Medico! ¡Apóyendo al más que! ¡Dice! ¡El más poderoso! ¡Ya llegó la función más perra! ¡La Diablo manía! ¡Toluca! ¡Esta noche interacción! ¡Sorribe! ¡De mi mucho siempre! ¡El héroe y el rally! ¡Para la barra de corazón! ¡Oquien está bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Esta cumbia sabrosa! ¡Todos van a bailarla! ¡Esta cumbia sabrosa! ¡Que está bien poderosa! ¡Esta cumbia sabrosa! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Loganito, club, la van a SPD! ¡Esta cumbia sabrosa! ¡Vamos el famoso hotel! ¡El Moloco! ¡Chony Moreno! ¡Para Lizzie y amigos! ¡Toda la banda que nos acompaña! ¡Así! ¡Este cumbia sabrosa! ¡Y que la baile el diablo! ¡Para que sigan ladrando perras! ¡Sabroso! ¡Es San Pablo Autopa, mi compadre! ¡El DJ Cero! ¡La Familia Records! ¡Ay! ¡Qué bonita rola en eso!